Después de muchos rumores, se confirmó que Roger Wilder se presentará de forma gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 1 de octubre a partir de las 8 de la noche. Esta presentación se suma a los dos conciertos que ofrecerá el integrante de Pink Floyd en el Foro Sol el miércoles 28 y jueves 29 de septiembre. Pero eso no es todo, ya que Wilder parece que se la pasará a lo grande en la Ciudad de México, ya que el 30 de septiembre estará presentando el documental The Occupation of the American Mind en la Cineteca Nacional. A través de su cuenta en Facebook, el fundador y ex miembro del grupo musical Pink Floyd anunció la grandiosa noticia con una imagen con los detalles del evento. Desde hace varios meses, se especulaba sobre el posible show. Sin embargo, este no sería anunciado hasta que el cantante agotara los tickets para los conciertos de los próximos 28 y 29 de septiembre en el Foro Sol. ¡NOTIMEX!